De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Falta poquito, falta poquito, falta poquito Muy bien, nos toca el Salmo 148 Son 150 Qué lindo, qué lindo Partimos del Salmo 1 Tantas hermanas que me mandan mensajes tan preciosos Gracias de apoyo Que les ha gustado tanto Que esto de los Salmos no los conocían Que esto de los Salmos les ha ayudado En cada momento van viéndolo Gracias Señor porque también es un apoyo Si la palabra de Dios Después vamos a ir viendo otros textos bíblicos Si la palabra de Dios es hoy actual Vení para ti Para que tú lo puedas vivir hoy No mañana, ni pasado, ni ayer Porque para mañana hay otra palabra Y en la mañana tenemos una palabra maravillosa Que nos va dando y nos ayuda Y la podemos dar vuelta y la podemos mantener Y hacer la vida Y a lo mejor mañana sale la misma Y tú decís, pero cómo se me salió ayer Pero si tú la lees y tú la maduras Va a ver que te dijo otra cosa Porque hoy día necesitas otra cosa Cuando tú te entregas al Señor Te lo hace ver Pero déjalo que te ilumine Déjalo que te muestre Acéptalo Y te vas a dar cuenta Hasta que en estos siete, siete Como digo yo En la edad perfecta Los números perfectos Cuántas veces me tocaba al principio Yo decía, pero si esta lectura ya la leí O iba a un retiro Decía, pero si esto recién lo vi Como es posible ¿Qué me va a enseñar de nuevo? Y el Señor casi con Ah, golpecitos en la cabeza Me hizo ir bajando Abajándome, abajándome Haciéndome ver Que iba aprendiendo cada vez más No íbamos hasta el día de hoy De repente en una charla Ahora que hemos estado en retiro Que hemos estado en la Cion Live De repente Ese texto bíblico Tanto que lo he leído Incluso yo lo he usado en retiro Y mira, no había descubierto esto Calcula, qué maravilla Y creo que cuando el Señor Me venga a buscar, ¿cuándo? Mañana, hoy día, en cien años más No tengo idea, cien años Bueno, el Señor sabe Para Él no hay edad Ya, como Santa Mónica Que Él pedía, pedía Que quería ver a sus hijos Bueno, yo pido y pido A ver a mis nietos Bueno Pero voy a aprenderlo Pero tienes que estar abierto Y atento Así que Digámosle al Señor ¿Qué nos quiere decir ahora? Aquí ya en el 148 Vienen puras alabanzas Los últimos salvos son de alabanza Y mira Alaben el nombre del Señor Es el subtítulo Y nos dice Y nos vamos a quedar ahí Dice Alaben el nombre del Señor Porque sólo su nombre es sublime Su grandeza está por encima De los cielos y la tierra Él ha hecho fuerte a su pueblo Él es el orgullo de sus fieles De Israel, su pueblo extrañable Aleluya Palabra de Dios Alábelo Alábalo ¿Por qué? Porque dice Porque sólo su nombre Y su grandeza Está por encima de todo ¿A quién tienes tú, por Dios? ¿Quién está por encima? En ti El dinero La fama El poder El orgullo La soberbia Está por encima de Dios Porque Dios me dice que no Pero me manda esto Y qué es lo que tenemos que hacer Es el Señor En Él El Señor Él es el sublime El único Hermano, hermano, querido Que no haya nada Que nos perturbe Que no haya ruido No haya propaganda No haya nadie Que me haga ver Que no es Él El máximo Y su pueblo Tu país A ti Eres entrañable Así que digámosle Gracias, Señor Alabémoslo Día y noche Porque Él es el único Que merece la alabanza Para gloria del Padre Para gloria del Hijo Para gloria del Santo Espíritu Espíritu de Dios Es mi canción Para gloria del Padre Para gloria del Hijo Para gloria del Santo Espíritu de Dios Es mi canción Levantando mis manos Y también todo mi corazón Yo puedo tocar El rostro de Dios Con mis dedos, Señor Levantando mis manos Y también todo mi corazón Yo puedo tocar El rostro de Dios Con mis dedos, Señor El rostro de Dios Para gloria del Padre Para gloria del Padre Para gloria del Santo Espíritu de Dios Es mi canción Para gloria del Padre Para gloria del Padre Para gloria del Hijo Para gloria del Santo Espíritu de Dios Es mi canción Es mi canción Levantando mis manos Y también todo mi corazón Yo puedo tocar El rostro de Dios Con mis dedos, Señor Levantando mis manos Y también todo mi corazón Yo puedo tocar El rostro de Dios Con mis dedos, Señor Con mis dedos, Señor